Hola YouTube, yo soy Golgo, estamos de vuelta con Babymetal, hoy día subimos el video un poquito más tarde, espero que se den cuenta por qué Y esta vez le toca a la canción Elevator Girl, por el nombre suena que va a ser una canción muy entretenida ¿De qué se va a tratar? No tengo idea, vamos a ver qué nos depara, entonces Babymetal, sin más, comencemos Suena entretenida Ese bajo Eso se vio como robo, se escucha robo Muy bien, la parte de Babymetal ahí Esto tomó una dirección totalmente distinta Su guitarra Me gustan las máscaras No estoy seguro si es positiva o negativa la canción Oh, ese bajo Me encantan esos cambios que hacen Me voy a sonriendo Me voy a sonriendo ¿Qué están gritando? No estoy seguro que están gritando No, no, no No estoy no No, no, no No, no, no como positiva o negativa, tomando en cuenta solamente la letra en inglés. Al principio dije, claro, está hablando de una chica que va en un elevador, así que suena como algo bastante, entre comillas, casual. Hasta que dijo, vas arriba, vas abajo, vas a ir abajo, 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 abajo. Y dije, ok, esto está tomando un giro. Y después, eran dos mil pisos abajo. Al infierno fue como, wow. Ok, sí, esto realmente toma un giro. Y por supuesto, siempre con el contraste que hacen, que es la parte muy entretenida, ponen esa parte cute. El bajo acá, me encantó. El bajo, me encantan cuando las bandas no tienen miedo a que el bajo se escuche. Y se escuche fuerte. Tremendo ese bajo. Las guitarras también tuvieron su pequeño solo ahí. La coreografía se ve súper. A Momoko la veo muy bien integrada también. Ese escenario, así como al medio del público, hay que tener harta personalidad para hacer eso. Al mismo tiempo que estás bailando y cantando. Así que la energía ahí para Sue, Moa y Momoko debe haber sido tremenda. Me gustó también que ahora pude ver mejor las máscaras que usa KamiBan. Asumo que este no es el KamiBan clásico. Sé que hay como KamiBan oeste. Así que yo supongo que ustedes me pueden aclarar esa parte para empezar como a acostumbrarme a eso. La canción sabíamos que iba a ser entretenida y fue muy entretenida. La letra sí, estoy súper metido con eso. Así que espero que me puedan solucionar esas dudas. Esta canción estoy casi seguro que es la más corta que la he escuchado a BB Metal. Son 2 minutos 49, ni siquiera son 3 minutos. De todas formas, dure 3 minutos o dure 7 minutos. Las canciones de BB Metal siempre se me hacen cortas porque son muy entretenidas. Eso sería todo por ahora. Yo soy Julgo. Jueguen. Reaccionen. Manténganse paranormales. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!